Juan 5.39 Amén Alabanza al Rey Ayuda a tu Hijo, Rey Gloria al Santo Lea las primeras tres palabras ¿Cómo dice? Escudriñar las Escrituras Amén Gloria a Dios Gloria Juan 5.39 Y le vamos a dar la lectura en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Escudriñar las Escrituras Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna Amén Y ellas son las que dan testimonio de mí Mire, vaya a ser cuarenta y tres Yo he venido en el nombre de mi Padre Y no me recibís Si otro viniera en su propio nombre A ese Recibidéis Uy, 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 señor Gloria al Santo de qué? De Israel De Israel Tome asiento y ahora vamos por la palabra Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Cinco Pasos Para ser Un verdadero Hijo De Dios Aleluya Los voy a nombrar después, sigan Los cinco pasos para ser un buen hijo de Dios O ser un hijo de Dios O ser un hijo de Dios Amén Y para todo Lo que se hace siempre tiene que haber una preparación Tiene que haber una dedicación Tiene que haber un esfuerzo Amén Y tiene que haber una valentía Bendito Dios ¿O no? Amén Para ser un buen cristiano Hay que hacer estas cinco cosas Bendito Dios Y la primera Leer Apocalipsis 1-3 Lo segundo Estudiar Extra 7-10 La tercera Es oír Romano 10-17 Meditar Salmo 1-2-3 Y la que no ¿Qué hacemos nosotros? Es Obedecer Y está en Josué 1-8 ¿Cuánto Obediente hay acá? ¡Gatos! ¡Gloia! 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 Por eso Por eso muchas veces nos pasan Gatos por libres Así es ¡Gloia! ¿O no? ¡Gloia! ¿Por qué? Porque muchas En muchas congregaciones No dicen la palabra No dicen lo que estáis fallando Lo que estáis haciéndolo mal ¡Amén! ¡Sí, Señor! ¡Ven con pantalones! ¡Ven con pantalones! El Dios solamente Ve el corazón ¡Poderoso Dios! Y así somos Engañados ¡Amén! 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 Muchas veces Como hombres Como mujeres Venimos a la iglesia Y solamente Venimos a escuchar ¡Amén! 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 Y no hay un verdadero Compromiso con Dios ¡Amén! ¡Sí, Señor! No hay un verdadero ¡Amén! ¡Amén! Compromiso para poder decir Sí, ese que está mal Ese soy yo Así es ¡Amén! ¡Amén! Hay congregaciones Que dicen ¡No! No puedes decir mal Porque el diablo Ese es solamente En la ley Y que lo que pasa Es que estamos Siendo engañados Y estamos cayendo En una falsedad En una mentira Así es Y no te dejas avanzar ¡Aleluya! 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 Hermano Hermana Dios mira solamente El corazón ¡Aleluya! ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas veces No leemos No estudiamos No oímos No meditamos Y no obedecen ¡Aleluya! Cientos de hombres De pastores Encargados de obras De obispos Están llevando Su iglesia Al mismo ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque resulta Que si le van a decirle La verdad Al hermano Tienen miedo Que se le vayan ¡Aleluya! Así es ¿Y qué es lo que tienen? Tienen pura multitud ¡Aleluya! Que el Señor Los ayude ¡Gloria a Dios! No tienen ese verdadero compromiso Con Dios Tienen el compromiso Con la familia Tienen ese compromiso Con los amigos ¿O no? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Pero cuando un verdadero Un verdadero compromiso Con Dios El que está aquí arriba El pastor El brigador Te va a decirte la verdad Que te duele Y los que están firmes En la roca Se van a quedar Y los que no están En la arena Andan buscando ¿O no? ¿A cuánto le gusta La palabra toda? Entonces ¡Cámbiam! Seguimos igual No te vayas Por ese camino Que te vayas a perder Un día Estamos hablando Mi pastor Dios la predica Del camino Que te lleva A la salvación Camino entre ellos ¿Pero cuántos Se acuerdan De la palabra? ¿Cuántos Se acuerdan Del estudio bíblico? ¿A dónde Estudió la palabra? Porque resulta Que uno Puede preparar Un tema Y puede decir Que la palabra Queda en tal lado Y usted se queda Con lo que El predicador Dice Y nos llegamos A la casa Y decimos No, el hermano Estuvo mal El predicador Estuvo mal Y repetimos Siempre Lo que el predicador O el pastor O el obispo O el encargado De una dice Y así Están Erradas Muchas iglesias ¿Por qué? Porque quieren Un evangelio Liviano Tienen Un evangelio Errado Porque ya no hay Compromiso Ya no hay Temor de Dios Y se dejan Llevar por el Yo Yo traigo Esta palabra Bueno ¿Quién te la dio? Pastores que Hablan puras Idioteces Arriba del punto Y los hermanos Abajo Amén 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 No confrontan El pecado Es verdad Que el amor Que el amor Te hablan Te hablan De caminos De oro Mar de cristal Pero para llegar allá Tenés que confrontar El pecado Decirle Si ese Está ahí Está mal Ese es un Dios Y en vez de andar En el mar de cristal Vaya andar En el río Mapuche ¿Por qué? Porque no leemos No estudiamos No oímos No meditamos Y mucho menos Obedecemos Y le tenemos miedo Al hermano Le tenemos miedo No, si yo le digo Se puede ir Si yo le digo algo No me va a diar Y siempre El pastor Anda tirando A la oveja A medias tintas Yo conozco a pastores Que nunca han puesto En disciplina A un hermano Eso es verdad La pera Así es Esa palabra La ha pedido usted Mi hermano Aleluya Y es verdad Porque cuando estamos Afuera Somos los machos Pero cuando llegamos Aquí Ni un versículo bíblico Podemos decir No somos capaces Ni siquiera De levantar Una oración Y colocamos El corazón duro Y nunca dejamos Que el Espíritu Santo Quiere nuestra oración Ahora si estoy mal Ustedes digan La imagen Al hermano Porque cuando Confrontan El pecado Nos lo oculta Y les digo algo A mí tampoco Muchas veces Pero tenemos Que meditar En Salmo 1 De 2 al 3 Dice Meditar Piensa Gloria a Dios O no Si te portáis bien Le decía Al niño Te paso el celular El niño Por estar con el celular Se va a portar bien Pero le va a durar Un poquito Nosotros somos capaces Hermano Vas a tener salvación Vas a tener vida eterna Pero cuanto te va a durarte Me voy a portar bien Pero cuanto te va a durar Que el Señor Nos ayude Por eso Los pastores En sí Que conocen La palabra Que conocen Y escudriñan La palabra Nos dejan Y pasan A este lugar Adúlteros Fornicarios Recasados Mentirosos Pero el que conoce El que lee Que no tiene el compromiso Con el hombre El que tiene el compromiso Con Dios Aunque el pastor Este los 31 días Del mes predicando Tiene que hacerlo Porque no cualquiera Puede subir al público Que el Señor me ayude Porque tengo que cuidarme ¿No? Amén Gloria a Dios Para hacerlo Y para estar en la honra Del coro también Amén 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 Aleluya Porque muchas veces En los púlpitos Y en los coristas Hay hipocresía Así es Hay charlanales Amén Gloria a Dios Que dentro Del coro Son Las blancas palomas Así es Pero en el mundo Así es Por los verdaderos Cuitres Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Esos cuervos Bueno Pastores también hay así Así es Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Y quiero que pasa Que después lloramos Amén Que no me comprenden ¿Por qué? Porque resulta que Nosotros no leímos Gloria a Dios Si yo no leo No voy a aprender nunca Amén Gloria a Dios Cuando fue la última vez Que vine El domingo La apuesta Que todavía Hay algunos Que todavía Tenían La cintita roja Esa que está aquí La palabra El día de domingo Amén Más encima Nos dejamos Que alguien Lo hable De la palabra Gloria La hermana Siempre habla De la palabra El hermano Siempre anda Con el ejemplo Bíblico ¿Saben ustedes Que hay factores Que no lo hacen? Amén Siempre andan Con el chiste Por delante Con las bromas Por delante Pero no hablan Del pecado No hablan De la palabra No hablan Del ejemplo Los otros días Me gustó Porque en el punto Había ¿Qué es lo que había? Estaban Estaban ellos ¿Qué es lo que había? Un arbolito Sueco Pero estaba Jovencito Como el hermano Como el hermano Miguel ¿Amén? Pero que es lo que Resulta que Nosotros Nos lo dejamos Interesar Y a estos Obispos Estos pastores No nos hay Interesando nunca ¿Sabes por qué Algunas veces Usted viene al culto Solamente por tu señora Solamente por tu madre O por tu madre No venís con la voluntad De venir a adorar Al señor Venís por obligación Muchas veces Al culto Oye ¿Cuándo Viene al culto? Oye ¿Ya no te he visto orar? Hoy yo Hace como tres meses Que no te he visto ayudar Pero se enojan ¿Cómo la hermana Tan dura? ¿Por qué siempre lo anda obligando? ¿Es bien? ¿Es para el hermano O para nosotros mismos? Mi pastor Nos levanta a las tres Cuatro de la mañana Niños Jóvenes Hermano Ya a levantarse Ahora ¿Cuándo hacimos caso? ¡Santro! Escuchamos el El pito Y del celular Y lo colocamos Amén Y después suena de nuevo ¿Cómo están hermano? Bien ¿Cuánto están orando? Amén Por eso hay muchos Hermanos que están siendo engañados Muchos hermanos que En verdad Les digo algo En congregaciones que llevan Veinte, treinta años de evangelio Están llenados de la palabra Amén, amén Así es Dios Y nosotros podemos verlo Podemos escuchar mensajes De hermanos que quizá Caminaron con nosotros Y tienen un mensaje Libianito Y van desmenuzando Solamente el versículo Y cuando le toca predicar Toman el mismo versículo Le toca de nuevo El mismo versículo Y no hay un compromiso El versículo se lo sabe de memoria Por eso Oh, algo nuevo Pero cuando lo escucháis Veinte veces Son las mismas palabras repetidas Hay otros que no Que el Señor nos ayude Amén Por eso Nosotros somos flojos En leer En estudiar En oír En meditar Y somos El cien por ciento Desobedientes Porque lo obedecimos En la palabra Del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Tenemos ese compromiso Con el hombre Gloria a Dios Pastores que El Señor Los ayude Que están llevando A la iglesia Al mismo Porque hay pastores Que les duele Y hay pastores Que ni ellos Se las creen Que el Señor Los ayude Amén Y lo dejan Todo con herencia Mi yerno Pastor Mi hijo Pastor Y tienen Todo con herencia Así es Dios Yo me loco Pastor Todos los conocemos Hasta el gato De la casa No tienen Deportero Y son unos Verdaderos Carnales Unos Verdaderos Hijos del diablo Por eso Cuando usted Quiera Un cargo Cuando Lea primero Que tengo que hacer Lo que no tengo que hacer Estudie la palabra Escuche El buen consejo Amén Amén Le digo la verdad Yo me reconoce Que soy Bloco para la vida Amén 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 Yo soy Bloco para hacer Estudios Pero si soy Bueno para hoy para oír soy muy bueno todo el día estoy buscando predicaciones cuando estoy trabajando ¿cuánto lo hace? gloria a Dios gloria a Dios hay otros que no buscan predicadores liberados no muy no muy no que me duela mucho gloria al santo de Israel somos hermanos que no les interesa la palabra somos hermanos que no escondiamos la palabra aunque usted lo vea el pastor te dice blanco no decía amén es blanco y a los patrones no le pueden decirle nada o no cuando yo vea al pastor en oración cuando yo vea en ayuno y cuando yo compre la palabra que está bien ahí tengo que decir sí amén está claro gloria a Dios mi alma te alaba gloria al santo también amén gracias y después cuando llene la palabra dura se va de la iglesia también me voy por culpa el pastor bendito Dios y como está ahí afuera no el señor me protege cuando te vas de la iglesia y te vas al mundo sale esa cobertura de Dios en tu vida y estás propenso a muerte a enfermedad así que cuídense si usted estaba con esa decisión pastor yo no vengo nunca más a la iglesia no voy a ir al mundo preocupa porque este diablo anda como león rugente amén gloria a Dios ¿cuántos predicadores hay aquí? ah no es escuro cuando usted haga un bosquejo cuando usted haga una predicación estudie no repita lo que dijo el predicador amén no lo que dijo el pastor usted escaluña escudir escudir escudriñe 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 usted la palabra anoche me va a contar a las 3 de la mañana buscando esta palabra y le digo la verdad era la una y no tenía ninguna pero le dije necesito una palabra para el pueblo leíste no estudiante hoy no oraste menos escuchaste una palabra no meditaste obedeciste todo no señor o sea esta palabra es para ti en medio de usted gloria a Dios pero que tiene buenos pregadores que es lo que hace copia lo que dice youtube gloria a su nombre sea su nombre o no lee primero prepárate tu primero y después de ti vendrán muchas cosas gloria al santo cuantos blocos hay aquí yo soy co anoche estaba aquí me moría pero en vez de la noche podía haber hecho el tema al sábado al domingo el lunes y siempre buscamos el último momento a los buen chilenos a los buen chilenos y por eso lo pasan gatos por gloria a Dios y nos decimos lo que el pueblo necesita decimos lo que el hombre necesita gloria a Dios así que cuando ustedes preparen un tema señor dirígeme escudrimos a un versículo usted saque el jugo su piquito su piquito su piquito mire las palabras de día domingo no me salen un día miércoles ¿por qué? porque en medio del versículo puede haber una perdida y esa es la que te hace gozar al pueblo gloria a Dios esa en verdad es la que te dice oh sí gracias señor porque esa palabra era para mí porque el que está mal soy yo porque el que le falta es a mí porque el que está mal lo voy a dar para siempre mire no lo dijo yo lo dice la escritura yo he venido en el nombre de mi padre y no me recibís y si otro viniera en su propio nombre a ese así que si cualquier obispo cualquier pastor encargado de obra viene con una mentira usted lea primero amén bendito Dios ¿o no? porque el hombre miente el hombre hiere el hombre coloca esa espada el hombre fino tendría más fuera porque lo que dice lo dice carnal no lo dice con dirección de Dios no le pide dirección a Dios para colocar una palabra no lea Dios no lea al santo ¿cuántos tienen compromiso con Dios? ¿cuántos tienen ese verdadero compromiso con Dios? aleluya gloria a Dios pastores que hablan de lo que tiene el corazón de uno pero no lo que dice en el corazón de Dios mi corazón puede decir muchas cosas pero son las palabras exactas las que quiere decir el Señor para nosotros aleluya el Señor me ayude el Señor me ayude ¿cuántos predicadores hay aquí de nuevo? aleluya ¿cuántos predicadores en una mesina? lleváte en la mano gloria a Dios 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 en la mesina de las dos cada manacati así que manacati usted es predicadora busquen lea infórmese no es youtube es la biblia no es los comentarios porque el comentario es de hombre gloria a Dios gloria a Dios muy pronto más de alguno de ustedes va a subir a este lugar y yo sé que ustedes van a leer antes de subir tengo que predicar la palabra va a ser predicador yo he visto pastores que hacen el mosqueo aquí antes de subir cinco minutos antes abre la viga voy a hablar de esto y suben aquí arriba y tienen la bella palabra pero de hombre ¿o no? oye entonces nadie ha venido de iglesia yo he visto eso y hablan cada disparate cada tontera que alguna vez se llega a dar risa bueno otros no porque le da rabia ¿verdad? la rabia pero ¿cómo si una palabra tan fácil una palabra que tienen que conmover al hermano a la hermana pero no hace nada la palabra de nuestra vida y llegamos y nos vamos igual ¿cuándo van a llegar a leer un día? ¿estará bien lo que dijo el hermano? ¿estará mal lo que dijo el hermano? me parece que se quedó en algo gato por libra no sale en la biblia y lo va a buscar gato 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 por libra hermano se equivocó va a decirme el viernes gato por libra no sale en la biblia amén señorito Dios ¿por qué? porque el hijo de Dios toda palabra aunque sea un delante estaba hablando con un hermano que decía punto y coma amén dos puntos marcan una diferencia una coma te marca la diferencia amén 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 así es amén así que cuando usted lea cuando usted escudriñe cuando usted escudriñe dígale al señor señor mi corazón está dispuesto para poder aprender amén así es hay predicadores que ni si ellos se lo creen que lo que van a predicar uno de los primeros mensajes que da yo en nuestra iglesia será de Dios o no será de Dios es verdad es verdad jod se tiró y vino una ballena y se lo tragó jod o era jenemía no es era no es entonces que es lo que pasa y que es lo que pasa que después ustedes lo repiten aleluya jonás se metió a los pozos los leones gloria dijo y lo que pasa que no estudiamos no leemos y ahora lo escuché lo escuché de un predicador y que siempre nos da risa con mi pastor cuando decíamos no cuando vino el diluvio había unos que se arrancaron y se subieron a los postes de luz cuando vino el diluvio ¿a dónde hay un poste? ¿en qué es lo que pasa? hermanos que lo repiten así es entonces usted como buen predicador un buen hijo de Dios estudie lea escuche medite y lo más importante obedezca póngase el pie ¿a cuánto le falta? ¿a cuánto le falta? ¿a cuánto le falta? ¿a cuánto le falta? ¿cuánto somos flojos? todos si quieren voy a pasar por este lugar si quieren si quieren pasen por este lugar y digan al señor sí señor en verdad he sido flojo para usted en verdad he sido flojo necesito que usted señor corrija mi camino necesito en verdad que usted me hable hay muchas promesas que Dios tiene por nosotros para nosotros pero ¿qué es lo que pasa? que nosotros mismos no la creemos yo necesito de Dios no sé usted yo necesito que día a día Dios me hable en medio de la adversidad en medio del problema en medio de la dificultad en medio de la prueba en medio del desierto necesito leer necesito escudriñar necesito estudiar necesito escuchar oír palabras y lo más necesario que necesito obedecerla porque no vale de nada escuchar un mensaje deja la maturación deja la maturación y tú sigues en el mismo pecado en la misma falta el señor te dice deja el adulterio deja la fornicación pero tú sigues en lo mismo sigues en lo mismo ¿por qué? porque tú no lees y no hay ese interés y más encima te enojan con el predicador sí el predicador lo dijo por mí sí en verdad lo dije por ti porque el que está en mal eres tú soy yo somos nosotros y aquí no se salva lo mismo no se salva el predicador no se salva el pastor no se salva el corista de una u otra manera todos pecamos y por eso vienen los yatos viene el fracaso viene la caída empezamos como avión pero terminamos como una niecla empezamos como un caballo inglés pero terminamos como un caballo de feria todo es un lado el hondo porque lo dejamos que el señor limpie nuestras vidas que el señor limpie nuestros pecados y lo acariciamos una y otra vez como dije si no es por tu mujer no venía al culto ya viejito te tengo la corbata lista te tengo la camisa lista te tengo el pantalón listo es que hoy no quiero ir le damos más interés a la once a la serie a la novela le damos más interés a las cosas mutadas pero cuando se trata de leer cuando se trata de escudriñar cuando se trata de oír cuando se trata de meditar cuando se trata de obedecer tiramos la toalla por eso hay verdaderos adultos que lo arriesgamos púlpidos fornicarios recasados ladrones hipócritas que después lloramos que la dependiente ¿por qué? porque acariciamos el pecado y después decimos no, yo no entiendo la palabra él me hizo la Biblia cuatro veces pero no la entiendo no la entiendo ¿por qué? porque no te colocáis en las manos del Señor no te colocáis en las manos del creador el que se tiene que ahogar el que se tiene que corregir el que se tiene que ir cuando te adora cuando te adora cuando te adora si, pero cantamos bonito si, pero venimos siempre con las normales venimos con el ser con los sabatos pero nuestro pecado está en nuestro corazón y tenemos corazón corrido una mente estrofiada y queremos la bendición Señor, tócame, Señor, bendíceme Señor, necesito de ti pero cuando el Señor te dice necesito algo de ti tú te rees la espalda y huí, te arrancay ahora es que tú vas a vivir ¿por qué? porque no es verdadero sacrificio delante del Señor y acariciar ese pecado acariciar esa maldad esa mentira sí, hoy sí hoy día voy a leer sí, hoy día voy a escondiñar pero llegué a la casa y se ve la Biblia sin haber artistas no hablamos ni cuando nos vamos a cortar cuando el Señor te dice cuando el Señor te dice cuando el El Biblia cuando el El Biblia cuando el El Biblia yoปé un señor y se ve el P закrope un rancón cuando el El Biblia cuando el Señor te dice cuando el El Biblia cuando el El Biblia Se escucha ese consejo del joven, del hijo, y se deja llevar por los hijos, y está echando la vulgaridad en la iglesia, y se escucha al reggaetón, se escucha a los temerarios cristianos, se escucha el rap. ¿Por qué? Porque resulta que ellos no han leído, no han escondidiado la palabra, no han estudiado la palabra. Matora es que se están quitando los bolsillos, muchos de ellos, pero no confrontan la maldad, no confrontan los pecados. Si tú estás en una iglesia así, arranca, arranca, ¡ay sí, arranca! Es tu alma que está en juego, es tu eternidad la que está en juego, es tu vida eterna la que está en juego. ¡Probe! O 좋아요 es que se está quitando las cosas que muestran las cosas que han dicho, pero no han construido las cosas que han hecho. Siga usted Padre celestial, dando los manos y corazones, y le diera para su poder, Siga usted dándole esa fuerza, Siga usted dándole esa fortaleza, Siga usted Padre celestial, dándole esa sabiduría, que los parques motivosos, los míos, puedan venir a este lado, y decirle si es de libertad, y decirle si es de libertad, sabiéndole que el vecino te está llevando aquí conmigo, abre los ojos pueblo, abre tus ojos, déme el tiempo de jugar, déme el tiempo de traventura, déme el tiempo de, de decir si, de decir que quiero, esto, la destrucción, cuando se le dé, 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 La resurrección viene pronto a este muro, estamos en los últimos tiempos, Dios mío. No dejes de los míos que el diablo nos siga enviando, Dios mío, por favor. No dejes de los míos que Dios amara, que los hombres de Dios, los grandes hombres de Dios, se ha valenciado, Dios mío, por favor. No dejes de los míos que Dios amara, Dios mío, por favor. No dejes de los míos que Dios amara, que tiene nuestra vida, que tiene nuestro ser, y que afronta a quien nos siga. Le damos la gracia, el poderoso nombre del Padre, del discor y del Espíritu Santo. Amén, 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 Señor. Gloria, 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 gloria. Le alba a la alba, Señor. Salve, gloria, 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 gloria. Cuando te adora, cuando te adora. Algo que seré, cuando te adora. Algo que seré, cuando te adora. Cuando te adora. ¿Cuántos han peñado en la buena batalla? No, no. ¿Cuántos hasta el momento han peñado en la buena batalla? No te cansa, sigue avanzando, sigue peleando, sigue batallando. Esta guerra hay que ganarla, esta guerra hay que ganarla. nuestro grupo que hay arriba, allá lo voy a ir, allá no va a volar ¿Cuántos van escuchando la canción de la trompeta? ¿Cuántos van a escuchar? Cuando nos han recibido la gloria, en las muertos de amor Alguien se sin un de recuerdo, en las muertos de amor ¿Cuántos van a escuchar? ¡Cuánto le adoran! ¡Cuánto le adoran! ¡Cuánto le adoran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuánto le adoran! 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 ¡Cuánto le ador ¿Cuánto hay problemas? Cuatro horas al menos de mi asco. ¿Qué es el cielo hoy? ¿O es que tú mataste? ¿Qué es el cielo? ¿Cuánto hay allá? ¿Cuánto crees? ¿Dónde te notará? ¿Y las cadenas se romperán? ¿Qué es lo que hará? ¿Qué es lo que hará? ¿Cuánto lo crees? ¿Cuánto lo crees? ¿Qué es lo que hará? 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 Salud, adorada, cuando vieron la Amén. A ti, lava mi alma, el Espíritu de Dios. A ti, como encierto, por la agua, a ti, lava mi alma, el Espíritu de Dios. A ti, como encierto, por la agua, a ti, lava mi alma, el Espíritu de Dios. A ti, como encierto, por la agua, a ti, lava mi alma, el Espíritu de Dios. A ti, como encierto, por la agua, el Espíritu de Dios. A ti, como encierto, por la agua, el Espíritu de Dios.